a Sheinbaum has entrevistado a las corcholatas no es idea mía, lo ha dicho el presidente qué nombre, ¿no? pero bueno, ya la gente lo tiene bien identificado el concepto la definición ¿cómo te fue? ¿cómo te fue? porque andan muy alterados que si es Claudia, está peleado a muerte con el que es Adán el que es Marcelo, el que es Noroña, el que sea es duro, fíjate que han sido interesantísimas las entrevistas y sorprendentes o sea, por ejemplo Adán Augusto una sorpresa cómo habla ese hombre de qué habla, cómo se comporta también Marcelo Ebrard fue una sorpresa, tiene definidísimo su proyecto de país en contrario de lo que muchos pensábamos, ¿no? de que tiene una idea de continuidad entre López Obrador y lo anterior en el neoliberalismo no, tiene definidísimo y al día y planteado para el siglo XXI su proyecto lo mismo Claudia de pronto empezó a hablar de esta del feminismo político Claudia todo el mundo dice que quiere que nadie se fije que es mujer ¿no? pues no, empezó ¿por qué quieres ser presidenta? porque soy mujer muy inusitado este también entrevisté a Santiago Krill que declaró ser más de izquierda que López Obrador ay, por favor no, no, no no le diste un bueno, me quedé un poco más paga pero bueno acepta mucho del obradorismo salió en esa conversación no, pues ahora resulta que son más obradoristas que los obradoristas que quiere duplicar las pensiones por ejemplo también a Enrique de la Madrid lo entrevisté Lili Telles no me acepta no me acepta una entrevista bienvenida al club pero dice ella que bueno, en fin la encuentro muy contradictoria su postura yo creo fíjate a veces me escriben en Twitter te debe pasar también que dicen ¿por qué no te fuiste a la yugular? y dices porque no es el momento no es el momento cuando estamos escuchando los proyectos para el país necesitamos darles largo aliento necesitamos dejarlos ser no atacarlos claro y muchas veces cuando dejas hablar al entrevistado sobre todo los aspirantes a ser los dirigentes de un país pues los conoces más ¿no? muchísimo mira Santiago Cris le digo y a ver el aborto ustedes están en contra del aborto el matrimonio gay si yo con una flojera espantosa que vamos a regresar al siglo XX y mi sorpresa fue enorme porque dijo no tengo ninguna de esas convicciones y se lo creí se lo creí es un hombre que ya no le preocupa eso entonces tenemos una parte de la derecha que ya está fuera de esa retórica pero gracias